Encontrame alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por cumplir, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario quiero estar contigo Tú eres como el agua clara que chove en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me besan, me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos y en cuestión de piel Me haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara que chove en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me besan, me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos y en cuestión de piel Me haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Ah, 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 ah Gracias por ver el video